La inscripción comenzó el día de ayer, se va a extender hasta el 16 de noviembre inclusive. Estamos inscribiendo para las dos casas, de las tres que tenemos, para las dos, la de Buenos Aires y la de La Plata. También tenemos una cantra en Clauquem, pero funciona con un mecanismo distinto en cuanto a la estadía de los chicos, por eso hacemos inscripción para estas dos. En términos generales, el chico que se quiere inscribir, en la publicación están puestos los horarios, puede hacerlo a partir de las 7 hasta las 13 horas en la Oficina de Desarrollo Humano, en la calle 25 de Mayo 44, y cuando vienen a inscribirse se les entrega una planilla con los requisitos que más que nada es documentación que tienen que entregar los chicos de índole habitual, que es fotocopia de DNI, para aquellos que están terminando el secundario en este año, fotocopia del boletín de calificaciones, seguramente por la altura del año no tengan el certificado de título en trámite, pero si alguno terminó un año anterior, ese certificado también se pide, una nota de los padres solicitando el lugar, y después hay algunas pautas generales que tienen que ver con, más que nada, lo que es lo que hace la convivencia, que es más un arreglo, donde uno desde municipio le marca algunas pautas generales, pero después un acuerdo interno ya de los chicos, en el caso de que se hagan de la vacante, y después otras cuestiones que tienen que ver con la cuota que va a destinar al pago de los servicios, mantenimiento y demás, que son cuestiones que ya en la charla, una vez que ya están inscriptos y que queden de esa vacante, ya se hace una reunión y los chicos se van enterando y organizando con esas cuestiones. Un dato importante, no tiene nada que ver la fecha, o sea, no es por orden de llegada, pueden anotarse en cualquier día, desde el primero o el último, incluso muchos pueden venir, retirar la planilla y después vuelven con la documentación completa. Eso es un dato que le pedimos a todos, que el ser responsable con este tema, que es todo lo que tiene que ver con la documentación, porque al momento del cierre de la inscripción se van a evaluar los legajos que estén completos. Esto quiere decir que si falta alguna documentación de la que nosotras pedimos y que es importante a evaluar, que por favor así tengan que venir dos o tres veces a completarla, que en esa fecha, además de hacer la inscripción, tengan toda la documentación completa. En el caso de la de la plata, el año pasado había quedado colmada la capacidad, que es de 22 chicos. Normalmente en el año a lo mejor varía, hay algún chico que por ahí no se adaptó, que cambió de carrera o por otros motivos decide volverse o no continuar estudiando y quizás a lo mejor se da una baja, pero nunca es inferior a los 18 chicos. Normalmente está al límite, digamos, de la inscripción. Cuando el chico, en el caso de la de la plata puntualmente, se anota, se le da como estadía un año con la posibilidad un segundo año y después si están las vacantes, si están los lugares y el chico o la chica tiene la necesidad de seguir, puede prorrogar. Pero esto es importante también que lo estén sabiendo, que cuando el chico ingresa tiene ese lugar por por lo menos dos años únicamente y después se puede ir prorrogando o no. Nos hemos encontrado con chicos que han podido terminar la carrera, algunos de los que hoy están viviendo han superado esos dos años, pero es muy muy de acuerdo a la demanda que tengamos y por lo que vemos este año tenemos una demanda bastante alta. En el caso de la de Buenos Aires, tiene más o menos la misma capacidad, pero la manejamos, el manejo con respecto a lo que es ingreso y demás es compartido con la comisión del CASE, por lo que nosotros hacemos la inscripción, este armado de legajos y también otra cuestión que se hace para las dos que es la entrevista social. Las trabajadoras sociales del municipio, en esta instancia de estos días, a cada chico que se va anotando le hacen la encuesta social, que es uno de los requisitos, que también lo hacemos para la Casa de Buenos Aires. Pero en el caso de ellos, el ingreso, tanto de disponibilidad de vacantes y de ingresos, lo maneja esta comisión. En las dos, la finalidad del cobro de una cuota tiene que ver meramente con el pago de los servicios y de algún mantenimiento leve o chico. En el caso puntual de la plata, a ver, lo que se cobra, digamos, el municipio no maneja el dinero, sino que los chicos establecen una comisión interna donde hay un presidente y un tesorero, puntualmente, que es el que se encarga de la recaudación, normalmente del primero al 10 de cada mes, para hacer este pago de los servicios. En el caso de la de la plata, se venía manteniendo, tratando de mantener el valor de un pasaje. Este año nosotros lo que establecemos, que los papás o el inscriptor interesado se va a encontrar en la planilla, que la cuota base para abonar en el 2019 va a ser de mil pesos mensuales, en el caso de la de la plata. En la de Buenos Aires, sé que se paga un valor también mensual, que tiene la misma finalidad, pero como te comentaba, son cuestiones que en su detalle por ahí la maneja más específicamente el case. Pero en ambas, sí, el dinero va destinado con esa finalidad.